¡Hola! ¡Hola! Bienvenido... ¿Puedes dejar ese cepillo? ¡Déjalo! ¡O lo tiran en la basura! ¡Que lo dejes! ¡Tres, dos, uno! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! ¡Bienvenidos a... El especial! Sí, un especial de nuestros regalos de cumpleaños que obviamente son LPC ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Los dos son packs de dos LPC ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a buscarlo ¡Mmm! ¡Es tarde! ¡Bueno! Y... ¡Vamos a mostrarlo! 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 Primero le regalaron a LE la que está hablando este pack de dos que venía con este y esta y... este es un gran anés y esta una... una peluca que venía con esto que la verdad que no sé muy bien lo que es es... una peluca una peluca muy rara Cousy Cousy para el gran anés es... muy estúpida pero bueno Después me regalaron a mi Malé esta gata de pelo corto que venía con esta gatita y... con esto con esto si Cousy y quedó así y yo ya tengo dos de esas que... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! y estos fueron nuestros... regalos si de nuestro cumpleaños así que bueno adiós adiós ¡Aaah! ¡Aaah! está hermoso está... hermoso ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Es fabuloso! ¡Mira! ¡Aquí estás conmigo! ¡Está loca! ¡Mira! ¡Aah! ¡Sí! está... ¿Se les ofrece algo, chicas? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¿Por qué se fue? ¡Ah! Le hizo algo a los ojos por verme tan fabulosa ¡Ah! 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 ¡Emily! ¡Oh! ¡Tanto tiempo! ¿Hace cuánto que nos vimos? Creo que hace años Sí ¡Ay! ¿Cómo has estado todo este tiempo? ¡Muy bien! De hecho, yo tengo una pequeña... ¡Ay! ¡Qué preciosura! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 ¡Mira! ¡Ven a ver! ¡Ay, Pururú! ¿Viste? ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Ajá! ¡Está bien! Si te escapas... ¿Tu mamá te va a retar? ¡No! ¡Estaba viendo aquí! ¡Bueno! ¡Sí! 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 ¡Mira esta bicicleta! ¡Sí! ¡Ven a verla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está en oferta! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Te la podría comprar? ¡Bueno! Voy a preguntar... Ok. Tú quédate aquí y no te mueves. ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde está esa chica loca de la peluca? ¡Sams! ¡Saca! ¡Puedo! ¡Ey! ¡Está barato! ¡Ah! Ok. ¿Qué fue? ¡Hey! ¡Misty! ¡Está barato! ¿Misty? ¡Está en oferta! ¡Está barato! ¡Misty! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien me ayude! ¿Sucede algo? ¿No tiene cara? ¡Ah! ¡Sí! ¿A dónde está? A ver... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Mírame! ¡Es algo importante! ¿Qué corre? ¡Renuncio! ¿Qué? ¿Qué? ¿Renuncia? ¡Ah! ¡Cómo puede ser! ¿Y este gorro? ¡Ay! Pero... Está barato. No puedo comp- ¡Ah! ¡Misty! ¡Misty! ¡Ah! ¡Misty! 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 ¡Cállese! 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 ¡Bュscala Misty! ¡Misty por favor! ¡Qué es eso! ¡Misty me van a matar! ¡¿Qué es eso? ¡La chica chiquita! Yo no mire nadie. Más que la de la peluca, ej. ¡Más que eso! ¿Qué? La chiquita, la niña bonita Si era tan bonita, ¿por qué no la cuidó bien? ¡Se fue! Sí, ese día estuvo mortal ¿Y Misty dónde está? ¡Se perdió! ¿Cómo la perdiste? Es que tanta peluca no te deja pensar ¿Cómo la perdiste? No, es que me van a matar Sí, te voy a matar si no aparece ¿Cómo la perdiste, Sara? ¡Ay, lo siento! ¡Misty! ¡Misty! ¿Le vienes? ¿Te compro algo? ¡Santiocos! ¡Estás loco! ¿Estás loco? ¿Qué te ocurre? Tú la traes ¡Ah! ¡Mistanteajas! ¿Por qué? ¿Dónde la viste? Por última vez Aquí, le dije Porque esa vez estaba barata No me interesa que se la compuerta Pero se la podía comprar para su cumplenio ¡No importa! ¡Y se fue! A ver, ¿a dónde se puede haber ido? Para allá, capaz ¡Tú no sabes nada! A ver, no lo sé ¿Qué? ¿Qué era que te viste diciendo? ¿A quién? ¡A ella! ¡Nada! ¡No le dije nada! ¿Qué hiciste? Ahora mi amiga no me va a querer ver más ¡Mira si no la encuentra o se perdió! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, lo siento! ¡Ay! Si tuvieras una hija Ya no la tendrías Porque se hubiera perdido ¡No la cuidas bien! ¡Ay! Ahora me va a matar Busca la tutamina ¡Ah, sí, claro! ¡No busco! Misty! Misty! ¡Tú le traes! ¡Tú le traes! ¡Ay, no, yo! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Auch! ¡Ay, yo también! ¡Misty! ¡Hola, nenita! ¿Lo viste a una nenita? Bueno, a otra nenita Llamada Misty ¡No! ¡Hola! ¡Hola, no la vi! Ok No ¡Misty! ¡Estamos de cerca! ¡Misty! ¿Misty? ¿Eres tú? Yo no conozco a ninguna Misty Oh, lo siento Te confundí con alguien Misty Misty Espera Date la vuelta No puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Misty! Escucha los vientos de Misty ¿Dónde está? ¡Se fue por allá! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Misty! ¡Misty! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Aquí está Misty! ¡Hija! ¡La encontré ya! ¡Tú no hables! ¡Mira lo que hiciste! ¡No, no siento! ¡Se está escapando! ¡Misty! ¡Misty! ¡Ven aquí! ¡Ay, niñaz! ¡No! ¡Han destrozado la tienda! ¡Destrozaron la tienda! ¿Necesitan algo? ¡No necesitamos nada! ¡Por el...! ¡Corran! 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 ¡Misty! ¡Misty! ¡Corre! ¡Iras a prisión! ¡Gracias por ver el video! ¡Primero! ¡Les regalaron el video! ¡Pipum! ¡Pipum! ¡Push! ¡Ay! ¡Para mí me regalaban amarillo! ¡Tenado! ¡Ojo que lo quieras! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡O sea! ¡Listo ya! ¡No! ¡No! ¡Eyo me... ¡No! ¡Plaramí! 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 exccha,zcucha tengo una hermeda esta mentira hola soy germani hola soy germani te muestro una manzana aquí todos los dias dormis hola soy germani te muestro una manzana interactiva ¡Suscríbete al canal!